Mientras que los voceros del Ejército de Liberación Nacional negocian la paz en Cuba, en el departamento del Chocó, en Colombia, miles de familias sufren a raíz del paro armado que promueve esta organización al margen de la ley. Escasez de alimento, falta de transporte y serios problemas de desplazamiento se han convertido en los hechos más preocupantes en materia de orden público. Frente a la delicada situación se pronunció en las últimas horas el defensor del pueblo, Carlos Camargo. Solicitamos al ELN levantar el denominado paro armado en el departamento del Chocó, pues afecta gravemente los derechos fundamentales de la comunidad, ya que restringe la movilidad, no permite el abastecimiento de alimentos y obstruye las tareas diarias de los moradores, como el trabajo en el campo y la pesca. Les insistimos a los grupos armados que dejen por fuera de sus acciones bélicas a la población civil. Los enfrentamientos y paros armados violan los derechos fundamentales y transgreden los postulados del derecho internacional humanitario. Chica Noticias, 7 años informando a tu lado.